Y el eclipse anular que va a ocurrir el sábado 14 de octubre de este año 2023 también será visible en Costa Rica. En la mayor parte del territorio será parcial, solamente en una pequeña franja de la provincia de Limón el eclipse se verá a sus anchas. En las provincias de San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Punta Arenas y Guanacaste el eclipse será parcial con menos de un 90% del disco solar eclipsado. La anularidad solo será visible en estos poblados de la provincia de Limón. Recuerda que el sábado 14 de octubre tendremos una telescopiada en el parque Cariari de la ciudad de Limón. Será la única oportunidad que tengas para observar el eclipse con telescopios, charlas, stands, filtros solares y más. Si quieres participar voy a dejarte acá abajo toda la información para que te pongas en contacto con nosotros.